Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un ejercicio completo de precios máximos. Recordar que había un vídeo en el que habíamos hecho el excedente del consumidor en una situación de competencia perfecta y en teoría habíamos visto también en la parte teórica que ocurría cuando se ponía un precio máximo y las dos posibilidades de que pudiesen comprar aquellos clientes que tenían mayor disponibilidad o mayor valoración de los productos, que serían los que están en la parte izquierda de la curva de demanda, como veremos luego, o los que menor disponibilidad tendrían, que serían los que están en la derecha de la curva de demanda, pero eso veremos luego, ¿no? Entonces, imaginaos que, vamos a quitar un momento en aquí esto para que lo podamos leer todo, el mercado de videojuegos tiene una curva de demanda y una curva de oferta, que son las siguientes. Entonces, la superior sería la curva de demanda, lo voy a marcar aquí y vamos a poner en la cámara ya. Esta sería la curva de demanda. Recordar que una curva de demanda siempre tiene que llevar la pendiente negativa, porque tiene siempre esta forma, que veis aquí, que estoy siguiendo con el cursor, lo veis. Y la otra sería la curva de oferta. En la economía, la curva de demanda ya suele marcarse como DX, y la curva de oferta como SX, aunque también hay algunos que lo marquen como OX, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sepamos diferenciar y distinguir cada una de ellas. Y la curva de oferta, como veis, siempre tiene pendiente positiva, porque va siempre ascendiendo. La relación inversa o la pendiente negativa indica que, a medida que aumentan los precios, disminuyen las cantidades que los clientes quieren comprar, y en cambio, la curva de oferta positiva, la pendiente positiva de la curva de oferta, indica una relación directa que implica que, a mayor precio, más quieren, como veis, los empresarios fabricar y a menor precio, menos, ¿no? Entonces, el equilibrio, recordar que se calculaba cuando la curva de oferta y la curva de demanda eran iguales, hay un vídeo hecho, pero vamos a hacerlo igual. Entonces, igualando, nos da que el precio son 50 euros, que aparece aquí en esta zona de aquí, esto que está aquí, y la cantidad, ¿cómo lo logramos? Bueno, pues bien por la curva de oferta o por la demanda. Aquí hice lo por los dos, para que veáis que tengo que coincidir, si no coincides en los mismos resultados que habíamos calculado mal el precio, seguramente. Entonces, la curva de demanda sería 200 menos 2 por 50, sería 100 videojuegos, y la curva de oferta serían 2 por 50, esto es un 50, no un 500, serían 100 videojuegos. O sea, esto vemos que está ok. Entonces, vamos a graficar las funciones de curva de oferta y demanda para determinar el excedente del consumidor y el excedente del productor, ¿no? La gráfica, bueno, pues la de la curva de demanda, si el valor de Px es igual a 0, Q es igual a 200, en esta función que está aquí, o sea, si P es igual a 0, Q es igual a 200, y si Q es igual a 0, pues PE es igual a 100, esto sería para aquí, y sería 200 partido de 2, sería 100. Y la curva de oferta, siempre que tengamos una oferta de este tipo, bueno, pues de una función o una función de este tipo en matemáticas, ¿qué pasa por el 0, 0? Quizás tendría que haber puesto un buitín más pendiente, porque esta sería Q igual a Px, Q igual a 2Px, pues sería, imaginar, para precio 100 sería 200, entonces tendría que tener un poco más dependiente, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque lo que importa es que luego sepamos determinar el excedente del consumidor y el excedente del productor, que eso aparece, pues, de una forma trigonométrica por estos triángulos, ¿no? Es que es una triángula. Entonces, el excedente del consumidor, recordar que la economía del excedente del consumidor era el área, que estaba por encima de los precios de equilibrio y por debajo de la curva de demandas, esta zona que estaría aquí, y sería todo aquello que los consumidores ganan porque valoraban más estas unidades que lo que realmente paguen por ello. Entonces sería el triángulo formado, como veis, por este lado, 100 menos 50, base por altura, por la base, que son 100, y partido de 2, que es el área del triángulo, me saldría 2.500, y vamos a ver ahora el excedente del productor, vamos a cambiar el color, que sería el área que está por encima de la curva de oferta, que la curva de oferta, recordar que es lo que marca, digamos, el nivel, las unidades mínimas que tenemos que producir para ganar respecto a los costes que tenemos, recordar que la curva de oferta de la empresa es la de coste marginal por encima de los costes variables medios, que es por el mínimo de los costes variables medios. Entonces, tenemos que todo lo que está por debajo del precio equilibrio y por encima de la curva de oferta es ganancia del productor. Entonces, sería un triángulo formado por 100, que es la base, por 50, que es la altura, y, o igual no será 50 la base, que es la altura, igual partido de 2, que sería también 2.500, que lo tenéis aquí. Entonces, de esta manera, el excedente total de esta economía, vamos a marcarlo en negro, sería la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor, que sería un total de 5.000, que luego va a ser importante para calcular lo que se llama la pérdida irrecuperable de eficiencia, que en este caso no existe. Este valor que está aquí es muy importante porque es el que, vamos a dejarlo así, guapo ello, porque es el que vamos a después utilizar para medir con, en el caso de la imposición de precios máximos o cuando hagamos vídeos de precios mínimos, para ver qué ocurre con el excedente total de la economía. Entonces, vamos ahora a suponer que imponemos, el gobierno impone un precio máximo, porque cree que, bueno, la situación económica que hay, los precios de los videojuegos no pueden estar por encima de, no se ve bien aquí, pero son 30 euros, y establece un precio máximo de 30 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues como veis aquí, yo tengo que marcar la zona esta, los del precio máximo, y tengo un corte en la curva de oferta que me dice que a este precio los empresarios, los fabricantes, solo querrían sacar al mercado 30 unidades, en cambio, a este precio bajo, los consumidores querríamos consumir 140 unidades. Entonces, ¿aquí qué se produce? Pues se produce, evidentemente, un exceso de demanda que, según la teoría económica, lo que obligaría era a que los precios subiesen. Pero claro, ¿qué pasa? Como hay un precio máximo marcado por el Estado, no se pueden subir los precios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, cuando el precio son 30, el valor aparece aquí, que fue lo que os dije yo, sería despejar en la cantidad, en la curva de demanda, el valor del precio igual a 30, sería 200 menos 2 por 30, sería 140, que sería este valor de aquí, y la curva de oferta sería 2 por 30, 60, que sería el valor que tenemos aquí, ¿no? O como veis, hay un exceso de demanda. Entonces, una vez puestos en esta situación, vamos a suponer lo que trae ahí, ¿no? Supongamos que quienes logran consumir las 60 unidades producidas son los clientes que mayor disponibilidad tienen o que mayor valoración tienen. Estos son los que se encuentren en la parte izquierda y hacia arriba de la curva de demanda, ¿no? Estos, evidentemente, son los que más pueden pagar o más quieren pagar por estas unidades, ¿no? Entonces, tenemos, como veis aquí, que solo se fabrica esto, entonces yo prolongo hacia arriba, y a 60 unidades llevado a la curva de demanda me sale un precio de 70 euros. No sé si lo he calculado por aquí, pero si no lo calculo, ahora rápido. Veréis, si yo tengo que 60 es igual a 200 menos 2 por PX, si despejo PX, me va a salir que son 70 eurazos, ¿no? Entonces, este sería el nivel que estoy aquí. Entonces, volvemos y tenemos que ver ahora el excedente del consumidor y el excedente del producto. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Bueno, pues siempre lo que está por encima del precio marcado, que sería este, y por debajo de la curva de demanda. Luego, y este prisma que yo estoy marcando aquí en rojo, ¿no? Entonces, para desarrollar este prisma hay una parte que es esta que está aquí y luego vamos a hacer esta que está aquí también para hacer dos rectángulos y un triángulo por si no nos acordamos de la fórmula del prisma, ¿no? Base mayor por base menor partido de dos y por... más base menor partido de dos y por la altura, si no nos acordamos de ella, pues hacemos de esta operación. Entonces, yo digo que es el área uno más el área cuatro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área cuatro? Lo que es el más fácil de... este que está aquí abajo que voy a marcar así en rojo. Pues el área cuatro sería sesenta, que es esta base de aquí, por cincuenta menos treinta, cincuenta menos treinta, que son veinte, me sale mil doscientos. Y ahora vamos al área uno. Al área uno, recordad que lo habíamos dividido en dos. Este rectángulo de aquí y el triangulín de aquí arriba, ¿no? Entonces, el cuadradín, que puse un cuadrado pero aquí está uno. Sesenta por setenta menos cincuenta son mil doscientos y el triángulo sería sesenta por cien menos setenta, sesenta sigue siendo esta base, por cien menos setenta, que sería la altura, partido de dos, que es un triángulo, serían novecientos. Entonces, tengo que sumo a mil doscientos, que sería el área cuatro más el área uno, dos mil cien, y tengo que el extendente del consumidor, que estoy marcando aquí, serían tres mil trescientos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el extendente del productor, que el extendente del productor es el más fácil de todos. Y ahora voy a ponerlo en verde para seguir con la misma mecánica que hicimos antes, ¿no? El excedente del productor es siempre el área que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de equilibrio, que sería este. Entonces, muy fácil, sería sesenta, base por altura treinta, partido de dos son novecientos. Entonces, ¿cuál sería el excedente total de esta economía? Vamos a ponerlo en negro. Pues el excedente total de esa economía sería el excedente del consumidor más el excedente del productor, serían tres mil seiscientos más novecientos, saldría cuatro mil doscientos, que como veis es menor que cinco mil, que era una situación que habíamos visto arriba que había puesto ojo, que era la situación de excedente total en una economía sin precios máximos. ¿Cómo calculamos esta pérdida irrecuperable que aparece aquí? Bueno, pues, restando, yo digo, inicialmente, cinco mil menos cuatro mil doscientos son ochocientos. Pero también lo puedo calcular, vamos a utilizar este morado que está aquí, calculando el área de este triangulín que está aquí, que es la zona dos y tres, que sería pues setenta menos treinta por cien menos sesenta, que sería esta zona de aquí, que sería la altura, partido de dos, que serían ochocientos, luego cuatro mil doscientos más ochocientos sería la pérdida irrecuperable que habíamos calculado anteriormente. ¿No? Entonces, si lo restamos directamente nos sale una pérdida irrecuperable, pero si lo hacemos gráficamente vemos que el área de esta pérdida irrecuperable de eficiencia es exactamente lo que nos salió abajo. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando consumen los que menor disponibilidad tienen. Los que menor disponibilidad tienen, recordar, vamos a coger el rojo, que serían los que están en la parte de la derecha y la parte más baja de la curva de demanda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sabemos que lo que van a fabricar los productores a este precio máximo son sesenta. Entonces, como no hay esta zona de aquí como antes, tenemos que contar sesenta a partir de estos. Entonces, ciento cuarenta menos sesenta unidades como está aquí son ochenta. Luego, yo tengo que contar a partir de esta cantidad. Entonces, marco arriba, pam, 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 y digo que a ochenta euros, perdón, a ochenta unidades, el precio total me saldría de sesenta euros para tener este valor de aquí. ¿Lo veis? Entonces, calculamos excedente del consumidor y excedente del producto. Vamos al rojo como antes, que es el que estamos hablando. Entonces, el excedente del consumidor es el área roja, que sería esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es la zona que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio. Entonces, esta zona de aquí, que sería el excedente del consumidor. Y lo calculo y es sesenta menos treinta, sesenta, precio, menos treinta, por ciento cuarenta menos ochenta, y partido de dos me sale novecientos. Este sería el excedente del consumidor. Vamos a ver ahora en verde el excedente del productor. El excedente del productor, pues, el mismo que era en el caso anterior, porque es la parte que está por debajo del precio de equilibrio, del precio máximo en este caso, y por encima de la curva de oferta, que es otra vez esta área que está aquí en verde, y es, como veis, sesenta por treinta, porque es este y es el mismo que antes, sesenta por treinta, partido de dos, que es un triángulo, serían novecientos. Entonces, el excedente total, vamos a ponerlo en negro para seguir con la misma mecánica, el excedente total sería novecientos más novecientos, mil ochenta. ¿Qué ocurre? Que hay una pérdida de cinco mil menos mil ochocientos, tenía que ser mil ochocientos menos cinco mil, menos tres mil doscientos, en negativo, hay una pérdida de tres mil doscientos, que es una pérdida irrecuperable, que vamos a marcarla en rosa, aunque luego vais a ver que hay un error que tenemos que entender, sería este área de aquí, ¿no? Este área de aquí. Bueno, entonces, área en azul, ya había puesto en azul, pero bueno, ahora vamos a ponerlo en rosa, ¿no? Pasado a rosa. Entonces, es un trapecio, un triángulo más un rectángulo. Entonces, el triángulo, la parte de arriba, como veis aquí, este, voy a marcarlo aquí directamente, ¿no? Este de aquí. Bueno, pues sería cien menos sesenta por ochenta partido de dos, que son mil seiscientos, y luego tenemos el rectángulo que es, no quiero bajar para abajo, para que veáis lo que pasa, sesenta menos treinta por ochenta, que son dos mil cuatrocientos. Si sumamos esto, nos sale cuatro mil. ¿Qué ocurre? Hay algo mal, porque si son cinco mil menos cuatro mil, son mil, ¿no? Serían mil de pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? Entonces, algo está mal, o algo hicimos mal, o algo está mal. No, no hicimos nada mal. Lo que tenemos que darnos cuenta es esto que tenemos aquí, explicación. El triángulo este que está en negro, que lo voy a marcar aquí directamente en negro, es un área que no podemos contabilizar y que tenemos que determinar este área que está aquí. ¿Por qué? Porque esta zona que estoy marcando aquí ahora al principio, entre sesenta y cien unidades, es como veis, situaciones que están por debajo de la curva de oferta que nunca se producirían porque su coste no lo admite. Recordar que el fabricante siempre está intentando vender por encima de la curva de oferta, que es la curva de costes marginales, ¿no? Luego, este triángulo de aquí ya no nos vale. Y este otro que está aquí, que lo voy a marcar también así, sería, bueno, pues, situaciones como veis que no se consumirían porque su valoración es negativa, porque el consumidor siempre tiene que estar valorando por encima de la curva de demanda, nunca por debajo. ¿Vale? Entonces, hay que quitar el área de este triángulo. El área de este triángulo es 50 menos 30, 50 menos 30, que sería la altura, por 100 menos 60, que sería 140 menos 60, perdón, 140 menos 60, que es la base, y partido de 2. Y nos da 800. Si sumamos 4.000 más 800, nos sale, perdón, si restamos, hay que restar, hay que restar al 4.000, por eso hay que eliminar esa parte. Si restamos al 4.000, el 800, este que está aquí, nos sale 3.200, que es exactamente lo de antes. Si vamos arriba, os daréis cuenta que esta zona de aquí nunca se consideraba. Esta zona de aquí, que estoy marcando con el cursor, nunca se consideraba. y aquí arriba, y aquí arriba, como veis, esta, no es este precio máximo, pero nunca se considera, porque son unidades que están por debajo, tanto del coste de producción, como de la valoración de la empresa. Luego, esto sería un ejercicio completo de precios máximos, quizás a un nivel bastante alto de teoría económica, por encima incluso quizás de primero y segundo de carrera, porque generalmente en primeros se trabaja con esta parte. Pero en niveles superiores de economía, teoría económica superior, se trabaja con situaciones en las que por temas de lo que os comentaba, porque hay loterías, porque hay colas, porque hay conocidos, porque hay tratos de favor a ciertas personas, en las que se puede ocurrir que sea la gente que menor valoración tiene o que menos recursos tiene los que están consumiendo sus productos. También podría ocurrir que la mitad la consumiesen unos y la mitad la consumiesen. O que 50% lo consumiesen unos y el resto lo consumiesen otros. Pero eso lo único que nos haría sería complicarnos la operatividad, pero el resultado sería el mismo. Imaginemos que nos dice que la mitad la consumen los que mayor disponibilidad y la otra mitad los que menos. Bueno, pues habría que reducir un poquitín este área y un poquitín este otro. El excedente del producto sería el mismo, pero bueno, sería, ya os digo, sería operar nada más. Espero que este vídeo os haya gustado. Si así es, podéis utilizarlo. Sabéis que se editen siempre bajo licencia que la TICOMOS, podéis pasarlo, podéis hacer lo que veréis. Si hay dudas, los ponéis debajo y hasta otra. Un placer y que la cuarentena no sea a todos llevadera. Un abrazo.